Saludos Saludos Ni hkeno sa, nagu Kushine wankoku nekou yo Hibike no saco a coco Ushinibaba iras ganas Hibike no saco a coco Ushinibaba gocone to yo Hibike no saco a coco Ushinibaba iras ganas Hibike no saco a coco Ushinibaba iras kanan De igual forma saludamos al amigo Rigo López y Martín Pérez 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!